Hola amigos, ¿cómo es tu relación con las ardillas? Yo por ejemplo cuando las observo nunca me aburro. Corren unas tras otras, saltan de árbol en árbol, sacuden sus colas y se balancean sobre las ramas. Pero nunca me dejen que me acerque a ellas, cuando me notan ser que inmediatamente huyen. Por lo tanto para mí las historias que les contaré hoy son simplemente increíbles. Una ardilla buscó ayuda en un hombre ya que su cría estaba en serios problemas. A simple vista esta historia puede parecer ficticia, pero me apresuro a convencerte de que es real. Yo mismo no habría creído en su autenticidad si no hubiera visto con mis propios ojos la confirmación de las fotos de la escena. Mijail, quien se convirtió en el personaje principal de este video, logró tomar varias fotos en su smartphone. Al principio el hombre no podía entender por qué la ardilla corría alrededor de él. Pensaba que el animal tenía hambre y pedía comida de esta manera, o simplemente estaba estudiándole. Después de un tiempo quedó claro que la ardilla estaba pidiendo ayuda. Volvamos al comienzo de la historia. Un hombre caminaba por un parque ubicado no lejos de su casa, cuando de repente vio una ardilla que saltó de la copa de un árbol y se dirigió directamente hacia él. Este comportamiento le pareció muy extraño al chico. Hasta donde él conocía a este animal, eran muy cautelosas con las personas, evitando estar demasiado cerca de ellos. Mijail tenía la intención de continuar su camino, pero la ardilla le insistía de una manera que Mijail le pareció alarmada. Así que decidió descubrir qué estaba pasando. La ardilla pelirroja corría exasperada alrededor del hombre. Parecía que la ardilla quiere decirle algo, pero no encontraba la manera de hacerlo. El hombre permaneció quieto y observó que estaba siendo el pequeño animal. Finalmente la ardilla se armó de valor y saltó a los pies de Mijail, y luego se dirigió hacia un enorme roble cercano. Por curiosidad el hombre siguió a este pequeño animal. Resultó que debajo del árbol había una pequeña ardilla que estaba inmovilizada porque su pierna estaba lesionada. Ahora Mijail lo entendió todo. Mientras tanto en los arbustos saltó un gato gris, observando todo lo que estaba sucediendo. Quedó claro que atacó a la cría de la ardilla y le dañó la extremidad. La madre pudo repeler la primera serie de ataques y ahora necesitaba ayuda. El gato no iba a irse y estaba esperando el momento adecuado para un segundo ataque. La ardilla sintió que tal vez no podía resistir, por lo que pidió ayuda. Ahora, sorprendentemente los animales están preparados para hacer lo que sea para salvar a su propia descendencia, incluso estas inesperadas acciones. La ardilla dio la impresión de ser un ser vivo inteligente, que solo no puede hablar, pero entiende todo de manera clara, como el resto de los animales. Mijail expulsó al gato y llamó a unos zoologos quienes llegaron de inmediato. Examinaron a la ardilla bebé y las llevaron a ambas a una parte segura del parque. El hombre estaba muy feliz de haber participado en el rescate de una familia pequeña. Ahora, cuando Mijail vuelve a caminar por el parque, mira las ardillas cada vez y piensa que, entre ellas, esa pequeña ardilla a la que le salvó de las garras de un gato, probablemente esté saltando. Otra historia inesperada sobre este animal pelirrojo ocurrió en Alemania. Un hombre fue a la comisaría para denunciar que una ardilla no paraba de perseguirle. El hombre no podía entender lo que la ardilla necesitaba de él. Un residente de Karlsruhe pidió ayuda, ya que el animal estuvo pisándole los talones durante mucho tiempo, y no sabía cómo comportarse en tal situación. La policía llegó a la casa del hombre y encontró a una ardilla allí. Es cierto que el animal se había quedado dormido en ese momento. Al final resultó que el roedor era muy pequeño y aparentemente perdió a su madre. Según los expertos en este caso, las ardillas jóvenes intentan encontrar un reemplazo para la madre e incluso pueden vincularse a una persona. Los agentes se llevaron a la ardilla y la llevaron a un centro de rescate de animales. Al bebé le llamaron Carl Friedrich, informó el departamento de policía de Karlsruhe en su página de Facebook. Los animales no dejan de sorprendernos. No solo son interesantes de ver, sino que siempre nos enseñan algo nuevo. Si está de acuerdo, dale a me gusta. Nos vemos de nuevo.